Mierda no se puede para que le diga al amigo tuyo para que tu le diga al amigo tuyo que vaya y que mi hijo le ha dado es que Dios, si sabe Dios, si sabe Dios, si sabe Dios que sabe Dios, si sabe Dios, si sabe Dios para que tu amigo venga para que la gente le haga una hora yo voy a ir a la noche a tu niño que venga Y los tres, ya veo la vista a los tres, dijeron que sí. Y aquí en la misma familia, yo no soy de su madre, yo no soy de su madre, porque tampoco me voy a ir a perder allá, eso es lo que estamos que necesitan para la familia. Y si quieren, porque están los tres libres, no se vienen, pero ya no se van a estar allá y es bueno. A eso, vaya, que me gusta el mamá, dice que sí, que tú lo traes ahora. Gracias. La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.